Bienvenidos Tecnos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Tecno Forever, su canal, nuestro canal. A como ya saben, hoy vamos con la build de Lucky Prime, el Warframe que recién nos acaban de entregar como drop durante la reciente TecnoCon 2021. Si acaso aún no ha recibido a Lucky Prime, les sugiero que vayan a la página de Warframe oficial, desvinculen su cuenta y la vuelvan a vincular. Eso sí, recuerden que antes de todo deben haber reclamado el drop de forma manual desde el inventario de Twitch. Como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá, les agradezco mucho que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y me sigan en mis redes. El Tecno está en Instagram, el Tecno está en Twitter y por supuesto el Tecno está en Twitch, en donde estamos haciendo directos con sorteos espectaculares para todos los que me acompañan por allá, por la plataforma morada. Estamos los días lunes, miércoles y viernes en punto de las 9 de la noche hora argentina. Así que vayan a sumarse a Twitch, si es que no lo han hecho, vayan a seguir al Tecno. Dicho esto, comenzamos. De entrada lo primero que debemos comentar es que Lucky Prime es un Warframe que hace mucho tiempo nos sale del Vault, y esto provocó durante los últimos meses que llegara a ser el Warframe más caro del mercado. Conozco gente que llegó a pagar desde 500 hasta 1000 PLLs, un precio que variaba dependiendo de la plataforma en la que se comerciaba. Con el anuncio de que sería el Warframe que nos regalarían como drop en la Tecno.com, el precio obviamente bajó y muchos Tecnos que no lo tenían en su inventario pudieron conseguirlo sin pagar un solo PL, pues simplemente debían ver durante 30 minutos ininterrumpidamente la Tecno.life para reclamarlo totalmente gratis desde el inventario de Twitch. Con esto quiero decir que el Warframe en mención el día de hoy sigue sin salir del Vault, y por ende no se puede farmear de la forma tradicional, así que si esto sigue de la misma forma puede ser que en un futuro su precio vuelva a incrementarse. Además tengan en cuenta que Loki Prime no le va a requerir ni un solo rango de maestría, o sea pueden ser rango cero y lo van a poder utilizar. Hablar de Loki es hablar de un sinnúmero de variantes, espero hayan entendido la referencia, ¿verdad? En realidad sus habilidades combinadas nos permitirán poder realizar un sinnúmero de acciones importantes dentro del juego, y desde mi punto de vista es un Warframe bastante completo que sabiéndolo usar nos dará una perspectiva bastante interesante en los distintos modos de juego. Lo primero es conocer sus habilidades, su pasiva permitirá que nuestro Warframe se pose sobre las paredes 10 veces más de la duración normal, una habilidad que es de mucha utilidad cuando nos aparece aquel modo agrietado que dice que matemos a X cantidad de enemigos, mientras nos aferramos a una pared o no tocamos el suelo, pues aquí está Super Loki para hacer de este desafío algo realmente fácil. La habilidad 1 hace que nuestro Loki despliegue una copia holográfica de sí mismo, lo cual hará que el enemigo ataque a dicha copia, o sea aquí vemos claramente a Loki que es el mamadísimo dios del engaño, dios de la mentira. Esta habilidad se ve fortalecida por los mods de duración, asimismo hay que mencionar que esta habilidad crea sinergia con la habilidad 3, sobre todo en momentos de apuros en donde tengamos muchos enemigos encima. Aquí lo ideal es que activemos la 1 y nos movamos rápidamente a un lugar seguro con la habilidad 3, créanme que muchas veces esto nos va a salvar la vida. La habilidad 2, invisibilidad, es una de las más preciadas por la comunidad, ya que permite que nuestro Warframe se camufle a sí mismo, de manera tal que ningún enemigo pueda visualizarlo y por ende escapar de cualquier ataque que estos nos quieran ocasionar. La habilidad se ve afectada al igual que la primera por mods de duración. La habilidad 3, intercambio, hará que al activarla nuestro Warframe intercambie posiciones instantáneamente con un objetivo, lo cual también tiende a confundir al enemigo, ya que de pronto le podremos aparecer a sus espaldas y matarlo fácilmente. Esta habilidad se ve afectada por mods de rango. Y por último, la habilidad 4, desarme radial, lanza una onda de energía que interrumpe las armas de proyectiles de los enemigos en rango, obligándolos a pelear con sus armas cuerpo a cuerpo. El radio de la habilidad se ve influido por mods de rango. Aquí también debo destacar que particularmente Loki me gusta porque es un Warframe que se mueve bastante rápido, lo cual sin lugar a dudas es una ventaja bastante importante al momento de movernos dentro de cualquier mapa del juego. Por otra parte, he optado por una build elminta, cambiando la habilidad 1 señuelo por la habilidad que nos provee Cora que es entrampar. Sin embargo, quienes aún no posean su elminto o no hayan subsumido a Cora, igualmente podrán usar sin problema esta build, ya que la habilidad 1 les durará 38 segundos o hasta que resiste el daño enemigo. En mi caso, le he cambiado dicha habilidad porque con entrampar se facilita mucho el juego, sobre todo cuando vamos a misiones de supervivencia y me parece también una medida para sobrellevar más fácilmente el camino de acero. Para la build que estoy utilizando, necesitaremos poseer reactor orokin instalado y un total de 3 formas, además de los mods, breve respiro, pies firmes prime, intolerante, guardia ondulante, talento natural, invisibilidad silenciosa, continuidad prime, flujo prime, ampliado y estirar. Además, he optado por los arcanos, guardián y energizar, sin embargo, ustedes pueden colocarles los que mejor vayan con su sistema de juego o en todo caso con los que tengan en su inventario. Otro detalle a mencionar es que estoy utilizando 3 formas en esta build, sin embargo, podrían ser 2, ya que la 3er forma se la incluí en la ranura donde van las auras, o sea, le puse un aura universal que permite que esa ranura sea compatible con cualquier polaridad de mod. Hacia futuro puedo ir variando la build de acuerdo a lo que me interese hacer con el Warframe. He optado por el aura breve respiro porque a niveles altos de supervivencia tengo un extra de protección con los escudos que se activan al usar una habilidad, sin embargo, ustedes pueden usar el aura que mejor les vaya. Respecto a la ranura de Exilus, podrían colocar el mod que más se acomode a su estilo de juego, sin embargo, estoy usando pies firmes prime porque odio que barran el piso conmigo, sobre todo aquellos enemigos que como los escorpiones siempre van a buscar cómo tumbarnos. Y en el caso de guardia ondulante, básicamente me garantiza que cuando el efecto de la invisibilidad desaparezca, pueda rodar y quedar invulnerable al daño durante 3 segundos, el cual es un tiempo más que suficiente para volver a hacerme invisible. Pero si no son de los que se van a quedar mucho tiempo en una misión infinita, perfectamente pueden cambiar este mod por vitalidad, para aumentar la salud o incluso por adaptación. El resto de mods que están en esta build no los tocaría, pero igual ustedes como siempre tienen la última palabra de acuerdo a su propio estilo de juego. Tengan en cuenta también algún arma que sea importante. En este caso yo he usado para el video la Redeemer y va o se mira con resultados bastante excepcionales, pero ustedes pues sepan elegir el arma que van a utilizar, sobre todo si van a ver a Loki con la habilidad o si van a usar a Loki con la habilidad de invisibilidad. Puede que tenga mejores resultados con un arma que con otras. Ustedes sepan escoger esto. Por otro lado, siempre recomiendo ir con Ulbulfaphyla Panzer. Ya saben que esto de hecho nos va a aumentar el daño bastante, bastante importante. Este aumento de daño que nos va a permitir pues vencer más rápidamente a cualquier enemigo. Y la otra recomendación es que por nada del mundo se vayan a quedar sin energía, ya que sin energía, básicamente Loki Prime para mí se vuelve un flancito que se van a comer rápidamente y fácilmente los enemigos. Hasta aquí el video jóvenes técnicos, como siempre les pido. Su amor Prime con sus likes, con sus comentarios. Les recuerdo que las puertas de mis clanes están abiertas para todos aquellos tecnos que sean activos y sobre todo buena onda. Simplemente búsquenme en el juego para invitarlos o déjenme un mensaje privado con su ID a través del Discord. Por cierto, si aún no se han unido a esta plataforma, ya estuvieran. El link de invitación se los dejo en la descripción de este y todos los videos. Los que tienen Prime Gaming, no se olviden que a partir de hoy, martes 20 de julio, ya pueden reclamar el diseño Berf de la Redeemer. Así que no se queden sin esta recompensa importante. Eso sí, está destinada esta recompensa únicamente para los que tienen Prime Gaming. Y por último, y no menos importante, recuerden también que todos pueden obtener mi glifo dentro del juego totalmente gratis. Simplemente van a la tienda del juego, seleccionan canjear código, escriben Tecno Forever en mayúscula todo junto y listo. Ya lo tendrán en su inventario para ser equipado desde su perfil. Los espero en directo por Twitch, cuídense mucho y como siempre, ¡nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!